Las mujeres de varios países latinoamericanos y caribeños igualan a los hombres en acceso a internet pero están en clara desventaja con respecto a su uso, lo que limita su desarrollo según un estudio divulgado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. La tasa de uso de internet de la población femenina es en promedio 8.5% menor a la de los hombres. En 10 países de la región detalla el informe Mujeres en la Economía Digital superar el umbral de la desigualdad. Los 10 países estudiados son Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Uruguay, Perú y Paraguay, precisa el estudio de la Cepal, organismo de la ONU. El organismo señaló que esa diferencia entre ambos sexos limita tanto el desarrollo personal y laboral de la población femenina como el crecimiento en igualdad de los países de la región en el marco del nuevo paradigma tecnológico. La brecha digital de género es más frecuente en áreas urbanas que rurales y afecta principalmente a las mujeres de mayor edad de todos los niveles educativos. La Cepal llamó también la atención de que casi la mitad de las más de 300 millones de mujeres de América y el Caribe, que representan el 50.9% de la población, no tienen ningún vínculo con el mercado laboral. Con uno, Andrea Noriega.